Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todos sus ovejas y huellas, y los cambistas los volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyen este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado a la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Obispo de Roma y la primera en antigüedad y dignidad de entre todas las iglesias de Occidente. Esta fiesta nos invita a reflexionar el sentido de la fundación y misión de la iglesia, de los templos y de su construcción y del templo vivo que somos cada uno de nosotros. El verdadero nombre de esta iglesia es Basílica del Divino Salvador porque según la tradición fue consagrada en el año 787 una imagen del Divino Salvador al ser golpeado por un judío derramó sangre. En recuerdo de ese hecho se le puso ese nuevo nombre, pero se le sigue llamando y conociendo más como San Juan de Letrán por las imágenes tanto de San Juan Bautista como la de Juan Evangelista que muestran y señalan a Jesús como Salvador e indican cuál debe ser la misión de la iglesia, cómo es y cómo debe ser la iglesia. El Papa Francisco reconoce que la iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, comparar la imagen ideal de la iglesia tal como Cristo la vivió y el rostro real que hoy la iglesia presenta. Estamos reflejando el rostro que quiere Jesús para su iglesia. Las lecturas de este día nos ofrecen tres imágenes muy vivas. La primera nos ofrece el profeta Ezequiel, el templo del que man agua que da vida, fertilidad y todos los rumbos, saneando los desiertos, haciendo prosperar la vida, dando fuerza y vigor a los árboles frutales y plantas medicinales. Cuanto desprecio y manipulación de personas, incontables crímenes y bajaciones a la dignidad de cada una de ellas. No son tratadas como templos. Al mismo tiempo que debemos cuidar y respetar los templos, debemos reconocer y respetar la dignidad de cada persona como templo de Dios. La tercera imagen lo dice San Pablo. Dice, ¿no saben acaso ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Hoy hay tráfico de personas, sobre todo de niños, la prostitución, violación de los derechos humanos, sabiendo que cada uno de ellos es templo de Dios. Se han comercializado a las personas, se les utiliza como material de intercambio, se les hace a un lado y se les desprecia en aras del progreso y del bienestar de unos cuantos. Y hemos llegado a las ejecuciones, los secuestros, la venta de órganos y de personas. Nosotros respetamos nuestro templo y a las personas como templo de Dios. Que el Señor los bendiga. Camina en la ley del Señor, dichoso en el cual tanto a sus presentos, lo busca de todo corazón. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.